¿Puede? Edith Rodríguez, jefa de vigilancia. ¿Listos? Doctora, alarmante las cifras de dengue que se han incrementado en el país. ¿Cómo se está contrarrestando este tema por parte de la Secretaría de Salud? Bueno, como ustedes bien saben, el día viernes se declaró una emergencia sanitaria para poder abordar ya de forma exclusiva lo que es esta situación de la epidemia del dengue, sobre todo en 12 departamentos que la declaratoria los contempla. Esto es para poder conseguir mayor ayuda, tanto de la parte gubernamental como también de los socios cooperantes externos. ¿Qué instituciones son las que están participando para poder solventar esta problemática a nivel nacional? Tenemos todas las instituciones que comprende el SINAGER, que es donde están las mesas intersectoriales, los alcaldes municipales, los gobernadores, por supuesto también está COPECO, que es, y todo esto está siendo coordinado en estos momentos por la epidemia de dengue, entonces la Secretaría de Salud es quien está coordinando. ¿Cuántas personas han muerto y cuáles son las estadísticas a nivel nacional? Tenemos en este momento 64 personas fallecidas, por supuesto que tenemos unos, hay otros casos que han fallecido en viviendas en la comunidad que no son reportadas, pero lo que nos han notificado nosotros son 64. ¿Ya están confirmadas? Confirmadas por laboratorio, tenemos nosotros hasta el momento 34 fallecimientos, más uno que fue del día de ayer que nos notificaron, pero este suma a los que están todavía sin que sean confirmadas por laboratorio. ¿Tienen pendientes otros casos en estudio de confirmación? Sí, tenemos el resto porque son 64, ahí de estos solo tenemos 34 que están confirmadas, entonces prácticamente tenemos 30 que están pendientes de ser confirmadas por laboratorio y todas ellas, las 64 en sí, falta ser certificadas por la comisión. ¿Cuándo tiempo va a durar esta lucha? Bueno, la emergencia va a ser hasta cuando ya no tengamos, lo que son pacientes que hayan fallecido y que dengue grave no lo tengamos. Dengue vamos a tener todo el año, pero queremos minimizarlo a que sea un dengue que sea tratado en cualquier establecimiento de salud, porque el dengue se puede combatir, pero si no ponemos en práctica las medidas de prevención que tantos hemos estado mencionando y que ustedes nos han estado ayudando a poder llegar a la población, es un poco difícil. ¿Qué es lo que afecta en la zona norte, doctora? ¿Por qué se da tanta incidencia? Miren, tenemos toda la parte norte del país y también lo que es la zona occidental, tenemos cambios de clima y recuerden ustedes que ahora hay falta de agua, entonces la gente, como hay mucha migración interna hacia los municipios de la región de Cortés, entonces estos tienden a tener disminución del agua, les va llegando una vez cada 15 días, entonces la gente lo que hace es acumular el agua. Entonces eso, claro. ¿Por qué la incidencia en muerte, doctora? No, las muertes, recuerden que nos están llegando a los establecimientos de salud, sobre todo en el Catarino y al Hospital de Escuela y en el Seguro Social, porque los pacientes están llegando demasiado tarde, se han automedicado y por más que les hemos estado diciendo no se automediquen, les encanta ir a comprar la dipirona y hacemos un llamado a las farmacias que por favor no les vendan dipirona, denles acetominofén, siempre van a conseguir, sabemos que son con fines de lucro, entonces por lo tanto van a obtener siempre la venta, pero que le tengan acetominofén y cuando el niño, porque ahorita tenemos el 80% son niños menores de 15 años, los que están siendo afectados y de estos de 5 a 9 años, entonces queremos que por favor no se automediquen, que se le den, en cuanto tenga fiebre, inmediatamente se le da acetominofén por mientras llega a un establecimiento de salud. Los líquidos, sí, entonces tienen que estar hidratándosele porque el niño con facilidad se deshidrata y se nos complica.